La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento formal en contra de 11 involucrados en el feminicidio de la agente Carla Ayala. Ocho son miembros de la Policía Nacional Civil y tres son civiles. El hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2017, luego de una fiesta navideña en las instalaciones del extinto grupo de reacción policial. Seis de los involucrados se presentaron en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. Tres se encuentran detenidos en Estados Unidos y dos fueron intimados. Están todavía ausentes, entre ellos está el subinspector Pablo Antonio Estrada Villalobos y también están los señores Carlos Humberto Flores Fernández y Edwin Isaac Esquivel Chávez. Son problemas administrativos que ellos tienen allá pero se va a arreglar cuando nosotros solicitemos la detención de ellos. Julio César Flores, exjefe del GRP, fue capturado el 2 de junio en Quesaltepeque. La Fiscalía lo señala de incumplimiento de deberes por no capturar a Juan Josué Castillo, el principal sospechoso, de asesinar a Carla Ayala, quien actualmente se encuentra prófugo. Sobre este caso la Fiscalía pidió reserva total, además que el proceso pase a los tribunales especializados para una vida libre de violencia contra las mujeres. No se había presentado el requerimiento todavía, en este momento se está presentando el requerimiento y se está pidiendo la reserva. Los miembros de la Policía Nacional Civil son acusados de homicidio agravado, incumplimiento de deberes y para quienes tienen un vínculo de amistad con Castillo, son señalados de complicidad. Si la Fiscalía comprueba que son culpables, tendrán que pagar una pena de 35 a 50 años de cárcel. Ellos son cómplices, hay unos que están cómplices en cubrimiento y tienen relación de amistad. La defensa del agente Salvador Chávez, acusado de incumplimiento de deberes, buscará para su cliente continuar el proceso fuera de la cárcel. Que exclusivamente va por un delito que es menos grave, el cual se puede otorgar una medida sustitutiva a la detención, ya que él únicamente va por incumplimiento de deberes. La audiencia inicial fue programada para el próximo jueves 7 de junio a las 10 de la mañana. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.